mis fans que son los que me importan lo voy a hacer porque están preocupándose por qué pasó y que no sé qué bueno resulta que ahora para variar que están diciendo sus y beto me ve con un angustia que te amo bueno ya esto fue todo hasta pronto chau besos puedo continuar y bueno qué qué dicen a gente que me hice que me hice en la cara ahora sino eso es que como yo estoy trabajando la verdad no tengo mucho tiempo estar viendo lo que dicen y las cosas pero de repente cuando me escribe gente que quiero que se preocupan por mí pues es cuando yo quiero vale la pena no bueno este estoy bien tengo nada este me pidieron un vídeo para avisar en un programa y yo lo grabé en el baño de mi casa de abajo para arriba con una luz que no es para grabar porque jamás me imaginé ni pensé que iban a estar buscándole el arroz negro verdad a la sopa entonces estaba yo con un tratamiento porque tenía la espalda lastimada desde que fui a esquiar cosa que no tengo que estar diciendo ni tiene por qué saberlo hay el avión entonces me grito me grito y me oyen atrás este y es voy a comer queso perdóname cristina lima perdóname todos pero estoy estoy cansado ah bueno desde que fui a esquiar el primer día me caí me recimé la rodilla y la espalda baja la espalda baja no me dejó de doler hasta hace gracias a dios como 6 7 días porque me estuve inyectando una cosa que se llama diprospan que tiene cortisona y es una cosa que te retiene líquidos y que te hace que te hinchas entonces todo coincidió grabé el vídeo la luz el chingado diprospan y ay ya me desfiguró se destrozó es bien triste que pasando lo que está pasando de verdad en el mundo que se está nos estamos dando cuenta que siempre hemos sabido pero ayer nos lo recordaron la vida el universo que nuestra vida es tan frágil que nos podemos morir en un segundo o se nos puede morir el ser más querido en un segundo qué lamentable que un día después estén los haters ay que no sé qué que sé y si me hubiera hecho qué es mi cara no pero no al final del día es importante aclarar y algún día si yo quiero me voy a hacer que es mi cuerpo es mi cara y es lo que a mí se me dé la gana pero lo triste es cómo cómo lo usan para destruir no de verdad hay que ponernos a hacer conciencia de que a lo mejor hoy es nuestro último día o el de algún familiar los invito de verdad a que a la gente que dice que escribe cosas no me sigan déjenme de seguir y los que me siguen y que son gente que quiere inspirarse con todo mi amor voy a seguirles dando mis conde tips voy a seguir haciendo lo que me gusta y ya este hasta aquí mi reporte Joaquín estoy bien les mando un beso no estoy bueno creo que no estoy desfigurada no sé ustedes me dirán pero este yo voy a seguir trabajando que es lo que me enseñó mi madre a hacer desde que tenía 17 años y saca adelante a mis chamacos y nos vemos mañana y todo ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros videos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues